¡Qué bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Mandanguita. Yo soy el Mark y en esta ocasión les quiero mostrar esta colección de la Liga de la Justicia del año 2003 de Barcel. Así que quédense banda. La Mandanguita. Toys, Custom, Arte y lo que me dé la gana. Bien bandita, pues como les comenté, hoy vamos a darle un review, una checada a esta colección de la Liga de la Justicia del 2003. Pero chéquense el tamaño comparado con una pila AA, como realmente son pequeñitas, son ligeramente más pequeñas que la pila. En el caso de Robin es mucho más chiquito que Superman, por ejemplo. Son muy pequeñas pero con un gran detalle. Así que banda, vámonos con el primero, vámonos tendido porque son 12, 12 figurillas. La primera es Batman. Batman, recuerdo que era de los más difíciles de conseguir, al igual que Superman. Eran las piezas así, pues, este, como casi chase, que realmente nadie conseguía tan fácil. Las tenías que andar buscando y demás. Pero yo recuerdo que todas las conseguí. Tengo las 12 de la colección y las conseguí así. Venían en las papitas y demás productos de Barcel. Y así las conseguí, banda. Y quiero que chequen más a detalle, más de cerca, el detalle de Batman. Bueno, y de cada uno. Porque la verdad es que el trabajo de escultura, de diseño y de detalle está increíble. Chéquense el detalle de la máscara, la expresión, los músculos y el traje. La verdad es que hasta se nota el loguito de Batman ahí en el pecho. Hasta sus cinturones bien marcaditos y todo. Chéquense los piquitos de la máscara de murciélago. Está muy bien. Y el detalle de la capa es increíble. O sea, chéquense ahí cómo dice Batman y dice DC. Todas las figuras tienen así su nombre y la marca de DC. La verdad es que eran productos increíbles. Barcel sacaba unos, en ese año, en esos años, sacaba unas figuras muy, muy bien hechas. Lástima que ya no estén sacando tantas. Porque era muy continuo. Realmente ni te daba tiempo coleccionar todo. Era que tienes que comprar y comprar papitas porque no daba tiempo. Era muy rápido. Pero bueno, banda, ese fue Batman. También tenía la parte de villanos y la serie. Y el primero que les quiero mostrar es este pingüino. Que la verdad también, chéquense el detalle de la nariz así puntiagudita. El sombrerito, el trajecito. Como les digo, eran grandes piezas. Y creo que todos los juntábamos. Era echarte tus papitas y estar coleccionando también. Chéquense el detalle del trajecito, los botones, la bolsita. La verdad es que la parte de la nariz, ya con el paso del tiempo. Chéquense los zapatitos, increíble. Pero bueno, les decía de la nariz. Se está poniendo un poco amarilla ya por el paso de los años. Pero muy poquito. Realmente está en buenas condiciones. Los cuidé, los conservé. En ese entonces no había... O sea, yo no me enteraba si había tantos revendedores y cosas donde conseguirlas. Entonces yo realmente las conseguía solo comprando papitas. Era muy fácil para mí. Nada más comprar papitas y pues ya estaba. Como pueden ver ahí dice pingüín. Está en inglés. Dice pingüino. Y también ahí más hacia la derecha dice DC. Y chéquense el detalle del paraguas, el sombrerito. Realmente les digo, piezas increíbles. Yo sé que si ustedes lo vivieron, me están entendiendo de qué estoy hablando. Este es Robin. Robin también es más pequeñito que el resto, como les comentaba. Creo que es hasta media pila. Del tamaño de la pila AA. Pero la verdad es que está muy bien hecho. A pesar de que es más chiquito en tamaño y más delgadito. La figura es más finita. Y tiene hasta el detalle de los guantes, de la capa, del cabello. La verdad es que, les digo, se la rifaban. El antifaz también tenía un buen detalle. Aquí justo en la parte de atrás dice DC y abajo Robin. Cada nombre de cada personaje lo tiene como en forma de un logo. No está nada más letras así. Sino tienen como una forma especial. Pero bueno, banda, este fue Robin. Vámonos con el siguiente porque son 12. Entonces tenemos que ir un poco más rápido para no hacerlo tan largo el video. El siguiente es el Guasón, banda. El Guasón la verdad es que es una pieza icónica de Batman, de la Liga de la Justicia, de DC. Y pues no podía faltar. Chéquense esa expresión en la cara. La risa típica del Guasón. Y sobre todo el traje. Las líneas. Chéquense el traje a rayas que tiene. Ahí atrás en la espalda dice Joker. Y DC se nota incluso hasta detalle en el cabello. Las líneas del traje. Les digo, personajes increíbles. Bien hechos. El siguiente es Aquaman. Aquaman, aunque no es el Aquaman de este año, de esta temporada, el del 2019, 2018. Es un Aquaman más viejo, del 2003. Que estaba representado casi por un señor, casi abuelo. Pero chéquense cómo se ve un señor más mayor, con barba y cabello largo. Pero está muy bien hecho. La musculatura, el traje, los guantes. De hecho, quiero que chequemos el detalle del traje. Porque se notan las escamas. Chéquense nada más toda esa textura. Y en lo que está parado, es raro porque sus piernas se funden. O sea, quiero pensar que son olas de mar lo que tiene la base. Chéquense la palma de los dedos. Lo vieron, está increíble. Y también ahí atrás dice Aquaman, al igual que el resto, dice DC. Está increíble también Aquaman. Pero venga, banda, vamos con el siguiente. El siguiente es Flash. Flash está en su pose típica de velocidad. De toda velocidad, yendo súper rápido. Así tenemos a Flash. Y también es ligeramente más pequeño y más delgado que el resto. Por la posición, supongo. Que está más inclinado. Pero chéquense el detalle muscular de la espalda y de las piernas. Y del frente también. Incluso se nota el logo de Flash ahí en el pecho. Y es muy, muy chiquito. En comparación de mis dedos, nada más, chéquenlo. Mis manos están enormes, no son gigantes. Y es una mano promedio, pienso. Y se nota muy pequeñito. Vámonos con el siguiente banda. La siguiente es Wonder Woman. Wonder Woman, igual, soy súper fan de Wonder Woman. Aunque soy más fan de la Wonder Woman actual, de Gal Gadot. Pero aunque esta no es esta versión de Wonder Woman, está muy rifada. Chéquense el traje. El cabello, el cabello es enorme. Y está bien detallado. En la parte de atrás podemos ver incluso el detalle en el traje. Y también ahí en sus piernas dice DC y dice Wonder Woman. La verdad es que está bien hecha. Me gusta, soy muy fan de Wonder Woman. Así que, increíble pieza. Y vamos con el siguiente de los villanos. Es Lex Luthor. Y bueno, Lex Luthor es más simple que el resto. O sea, no tiene como un traje, una armadura en específico. Entonces solo tiene su trajecito así simple y calvo. Entonces realmente es una figura bastante simple, pero bien hecha. O sea, se nota bien la calva, un poco de la expresión de la cara, los zapatitos. Y en la parte de atrás, al igual que el resto, dice DC y Lex Luthor. Chéquense la expresión así de perfil. Se ve bastante detallada. Como les comentaba, lo de Lex Luthor en la parte trasera. Igual una increíble pieza, aunque sencilla, pero buena. Vámonos con el siguiente, que es este linterna verde. El linterna verde igual es un poquito más fino. Es como no está tan grande. Es pequeñito. Y se nota, a pesar del tamaño, se nota bastante bien el detalle. Podemos ver la máscara. Podemos ver el cabello en la parte de atrás. Al igual que en la espalda, lo dice en inglés, Green Lantern. Tiene aquí como que se hubiera subido en un escalón. Podemos ver la musculatura del abdomen, de las piernas. O sea, son piezas realmente increíbles. Y para su tamaño, el tamañito pequeño que tiene en la escala, pues son increíbles. Son realmente increíbles y bien hechas. Hawkman, el hombre halcón, es el más grande. Es el más grande, pero también creo que es por su posición y por las alas. Porque en realidad la parte corporal es muy pequeña. Sus piernas y su cuerpo ocupan muy poco espacio. Es más, porque está como parado de puntitas. Es que es como si estuviera volando, quiero pensar. Y las alas abiertas. Entonces, por eso es que ocupa mucho más espacio que el resto. Y chequense el detalle de las alas. Pues está increíble. Como decía, están bien bien hechos. Vámonos con el último, que es el acertijo. Y este también es como muy delgado. Realmente el acertijo no tenía como gran musculatura. Entonces es muy finito en ese sentido. Y a pesar de que es muy finito, tiene detalles en un poco de musculatura a discreción. O sea, muy ligera, pero marcada. Y podemos ver también que tiene un acertijo ahí. Más bien el signo de interrogación en la parte de atrás, en la espalda. Como en la parte de enfrente. Y en las piernas también tiene la marca de DC. Pues también ahí en la parte de atrás tiene escrito Riddler. Como les comenté. Y pues bueno, esta es una pieza increíble. Vámonos con el siguiente, banda. El siguiente es Superman. La verdad es que lo dejé al último porque era una de las grandes piezas. Si no es que junto con Batman las más difíciles de conseguir. O si no es que Superman la más difícil de conseguir. Pero bueno, banda. Tenemos a Superman. Y Superman tiene la S bien marcada en el pecho, en el traje. Bueno, parte del traje, pues. Y también la musculatura. Me parece hasta exagerada la musculatura. La capa está muy bien hecha. Ahí en la parte inferior decía Superman y DC. También chéquense a los brazos. Le digo que está súper exagerado este Superman. También en la parte de la cara, del rostro. Podemos ver el detalle de su peinado clásico. Y bueno, banda. Espero que les haya gustado. Esta fue mi colección. Y la colección de la Liga de la Justicia de Barcel. Del año 2003. 12 piezas increíbles. Entre villanos y superhéroes. La verdad es que Barcel se da rifaba. Espero que en este día Barcel siga sacando estas cosas tan increíbles. Y bueno, banda. Esto fue todo. Esto fue La Mandanguita. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.